La AX4, sin duda una moto que últimamente ha gustado mucho por su habilidad y diseño Una moto muy buena para el trabajo Una moto que últimamente se ha estado viendo bastante en las calles Lo único que le faltaba para ser la moto ideal era el tan anhelado encendido eléctrico Creo que ahora para su versión 2022 ya cuenta con ello Si señores, en un día hoy vamos a estar hablando sobre la nueva versión de la AX4 El modelo 2022 Una moto muy esperada por el público colombiano Dado que se ha convertido en la favorita de muchos Por su agilidad, economía y demás aspectos que caracterizan a la AX Así que en el día hoy vamos a estar hablando de la ficha técnica y sobre su precio de venta La AX sin duda es una moto emblemática para el territorio colombiano Versátil, económica y duradera Y esta nueva AX4 2022 no es la excepción Esta cuenta con un motor SOHC 4 tiempos refrigerado por aire Este es de 113 centímetros cúbicos Que para los nuevos el seguro de este está alrededor de 495 mil pesos en este año 2021 Cuenta con una potencia máxima de 8,3 caballos de fuerza a unas 8 mil revoluciones por minuto Y un torque máximo de 10,8 Nm a 5 mil revoluciones por minuto Esta cuenta con una caja de cambios de 4 velocidades Y en cuanto a su sistema de encendido, esta es la novedad Bueno, novedad en cuanto a esta moto Porque obviamente ya conocemos muchas motos que vienen con encendido eléctrico y demás Pero en esta ocasión la AX4 modelo 2022 ya cuenta con encendido eléctrico Y obviamente con el encendido a crank ¿Por qué es tan necesario el encendido eléctrico? ¿Por qué tantas personas piden el encendido eléctrico? No es por pereza ni mucho menos La verdad es que como es una moto pensada para el trabajo Obviamente en estas motos cargan demasiada carga Perdonen la redundancia Pero si cargan cargas bastante voluminosas Bastante grandes Por lo que cuando hay demasiada carga Es bastante complicado meterle el cranazo Encender la crank Así que queda mucho más fácil encenderla obviamente con el start Con el encendido eléctrico Por eso es que tantas personas piden este encendido eléctrico en estas motos Porque facilita mucho más a la hora de trabajar En cuanto a su sistema de frenado Lamentablemente si contamos con frenos de banda en la parte de adelante Y en la parte trasera Muchas personas también están esperando De que esta moto venga con el freno de disco En la parte delantera Obviamente para brindar una mayor seguridad a la hora de frenar Un frenado mucho más eficiente Pero tampoco los frenos de esta X4 No es que sigan tan malos Así que pues está bastante bien Esperamos que próximamente Como al igual que hicieron con el encendido eléctrico Implementen el freno de disco en la parte delantera En un futuro En una futura versión En cuanto a su sistema de alimentación Este es gracias a un carburador Mikuni Y cuenta con la normativa Euro 3 Su distancia al suelo es de 140 milímetros Así que va a estar bastante bien Para que no golpee el piso con facilidad Y cuenta con un peso en seco de 108 kilogramos Que unido a todo lo que acabamos de decir El encendido eléctrico Y todo esto Pues es un peso bastante bueno A la hora de trabajar Porque pues si estamos cargando Demasiado volumen O una carga bastante pesada Pues lo que menos necesitamos Es que nuestra moto también pese demasiado Así que pues gracias a que esta moto es tan liviana Pues vamos a poder maniobrar mucho mejor Y vamos a poder cargar con mucha más comodidad el peso En cuanto a su sistema de amortiguación Cuenta con barras telescópicas amortiguadas por aceite En la parte de adelante Y un brazo oxidante de doble amortiguador En la parte de atrás Sus medidas de llanta son 250-17 en la parte de adelante Y 275-17 en la parte de atrás Cuenta con una capacidad de combustible De 9,2 litros En cuanto a su parte estética Esta tampoco ha cambiado nada En verdad desde que salió hasta ahora Sigue siendo la misma Lo único que podemos resaltar De esta nueva versión Es el encendido eléctrico Que muchas personas estaban esperando Estéticamente sigue siendo una moto Bastante minimalista Muy simple No tiene nada como que resaltar Pero también eso me gusta bastante Es una moto que estéticamente Es bastante delgada Por lo que a la hora de conducirla En trancones en la ciudad Donde hay espacios reducidos Pues es una moto muy fácil de maniobrar Y eso es algo bastante bueno Dado que ya estamos diciendo De que esta moto está pensada mucho para el trabajo Para un público con más objetivo Que vendría siendo para trabajar Para el día a día, etc Entonces pues siempre se necesita agilidad En cuanto a comodidad También es una moto muy cómoda Cuenta con un sillón bastante cómodo Bastante abullonado Por lo cual vamos a poder tener Una conducción bastante placentera El sistema de iluminación Sigue siendo totalmente halógeno Farola halógena Direccionales halógeno Stock halógeno Su velocímetro es análogo Comentamos con un velocímetro Obviamente los odómetros Y ya testigos como el de neutra El de el indicador de cambios Que no sabía que esta moto Contaba con ello Pero sí cuenta con indicador de cambios Y demás testigos pues Necesarios para tener Una buena conducción de la moto En cuanto a su precio de venta Este es de 4.469.000 pesos Sin documentos Así que va saliendo Más o menos en 5.500.000 Sacándole el SOAT Y la matrícula El SOAT como ya dijimos a un principio Precisamente por lo que lo mencioné Es de 495.000 pesos Así que ya pueden estar Haciendo cuentas De cuánto va saliendo Toda la moto completa Pues con el SOAT Y la matrícula Obviamente En cuanto a repuestos De seguro En muchos pueblos pequeños Aún no se consiguen Muchos repuestos Acerca de esta moto Porque es una moto Relativamente nueva Que apenas como que Está resaltando en el mercado Como que apenas La gente está notando La presencia de esta Y la está comprando más Pero pues Algunos repuestos Son compatibles Con la AX normal La de siempre Por lo menos Su Catalina Que tal vez Es lo que uno más desgaste Y lo que más rápido Cambie También es compatible Aunque la de la AX2 Es mucho más grande Pero Si necesitan colocar La Catalina normal La de ella La pequeña Para que tenga Mucho más velocidad También le sirve La de la B125 Por lo que Por ahí No nos vamos a parar Entonces Simplemente le conseguimos La de la B125 Se la colocamos Y funciona totalmente igual Es compatible con esta En bandas Que también es algo Que se desgasta bastante rápido O que suele desgastarse Mucho más rápido Que otras cosas También le sirven Los mismos de la B125 Así que pues Ahí tienen en cuenta Por si llegan A verse parados Por este tema Ya saben Que pueden utilizar De otra moto Como el AX2 A mi personalmente La de X4 Es una moto Que me parece muy atractiva Muy bonita Es una moto Como ya dijimos Muy simple Es muy delgadita Pero Por eso Precisamente Por lo que me gusta tanto A pesar de yo De ser también alto Me parece que es una moto Que se adapta bastante bien A mi cuerpo Tengo una buena maniobrabilidad Sin ella Me siento bien acogido En ella ¿Me entienden? O sea como que La conducción Es muy cómoda En esta Así que Precisamente Me gusta mucho Sentirme cómodo En las motos Y esta moto Me hace sentir seguro Como Detalles Así que pues Creo que es bastante bien Así que personalmente Es una moto Que me gusta mucho Es una moto Muy duradera Obviamente Es de Suzuki Una marca bastante Reconocida en el país Una marca bastante Tradicional En el país Así que pues Es una moto Bastante fina Si la recomiendo En verdad La recomiendo mucho Es una moto Que sin duda Si uno le da un buen Mantenimiento Como todo Va a durar muchos Muchos años Que le tengamos Que ser Tocarle el motor Y cosas así Por el estilo Recuerden Un buen cambio de aceite Cambiarle El filtro de aceite Que muchas personas No saben Que estas motos Vienen con filtro de aceite Y vienen con filtro de aceite Que hay que cambiarla Para que no se vaya A dañar el motor Así que pues nada Parcelos Básicamente Este vendría siendo El video del día de hoy Espero que les haya gustado Demasiado Recuerden que Si es así Pueden demostrarlo Dejando su like Y suscribiéndote A este canal Si aún no lo has hecho Recuerden que Yo soy Alejandro Y esto fue Pasión en Dada Nos vemos en un próximo Vivo parceritos